si pensamos detenidamente la trascendencia de nuestras emociones en la vida diaria nos tenemos cuenta que éstas influyen decisivamente en nuestro día a día aunque muchas veces no lo notamos en doctor en casa vamos a hablar sobre la inteligencia emocional junto al psicólogo mauricio valenzuela y en el programa estamos ya junto a mauricio valenzuela valderrama psicólogo nos acompaña hoy día muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros gracias por invitarme a participar de buen programa gracias y morir y hablar de la inteligencia pero de la inteligencia emocional y una de las cosas que tenemos que decir las personas que existen distintos tipos de inteligencia deberíamos hablar una de las tantas porque se han subcategorizado alguna la inteligencia matemática la inteligencia kinética hay un montón de inteligencia inteligencia múltiple como podemos abordar la inteligencia emocional hay libros que se han creado incluso inteligencia emocional pero definámosla un poquito te parece y por supuesto bueno es una pequeña introducción el tema de la inteligencia emocional a mí me parece que desde la psicología es no sé si el más pero tal vez uno de los más seguros aportes que hacemos desde la psicología al desarrollo humano siempre fue considerada las emociones como algo menor como algo muy animal como algo muy instintivo como algo muy precario básico todos todas esas palabras y goleman en 1995 un psicólogo de mucho prestigio saca un bachiller se llama inteligencia emocional y en él él dice una frase que a mí me hace sentido dice tal vez la inteligencia emocional es el mejor antídoto de nuestros tiempos donde reina y pampea el egoísmo y la inteligencia emocional es tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a usar reconocer aplicar en nuestra vida diaria cotidiana si queremos realmente y seriamente postular a tener una mejor calidad de vida y comillas ser felices ahora cómo trabajamos esta inteligencia emocional existen existen algunos tips que podamos mencionar a las personas todas las personas pueden desarrollar y trabajar esto todas las personas podemos hacerlo sin duda que podemos hacerlo también lo ideal es desde los niños desde tal vez desde la gestación a aprender primero aprender a reconocer nuestras emociones sobre todo las más básicas como la o la alegría como el miedo como la ira o rabia como la empatía entonces distinguimos dos tipos de emociones lo que denominamos las emociones negativas y las emociones comillas positivas dentro de las positivas está bueno la alegría la felicidad la empatía cosas que son muy importantes en nuestro desarrollo personal nuestro desarrollo profesional en nuestro en nuestra cotidianidad en las relaciones interpersonales las emociones son algo clave diría yo fundamental de primerísima importancia incluso me atrevería a decirte que más importante que la inteligencia racional nos movemos en lo cotidiano en el día a día desde un flujo de emociones que permanentemente están en siendo manifestadas en nuestras conductas en nuestras acciones en nuestro lenguaje y esas son sumamente importantes sobre todo en el ámbito personal de auto a aprender a autoconocerlas auto regularlas comillas auto controlarlas dirigirlas encauzarlas son muy importantes muy importantes hay un tema también importante que es vital que una vez que se presentan estas emociones no catalogarlas ni de buenas ni de malas sino que entender que están entender por qué están y sea un proceso de comprensión de eso es decir por ejemplo si tengo rabia o tengo frustración no no entender que la rabia es mala después es porque estoy en esta hay un amigo mío que habla de vibración no de que uno vibra positivo o vibra negativo en entender por qué es porque tengo esta emoción no lo saludable es eso tengo pena pero pero por qué o ir a ir a qué me está haciendo que yo esté en ese estado vibracional no si yo creo que eso es importante el por qué pero también el para qué el para qué el para qué me enojo el que el cómo me influye eso en mi capacidad para tener un autocontrol de mis emociones tú observas en que un gran tema me parece a mí también un poco más amplio que en este tema de la pandemia que estamos no sé si saliendo pero por lo menos se ha mitigado bastante yo creo que todo el todo el tema de la pandemia además del tema de la pandemia y del virus y todo eso yo creo que también hubo una pandemia emocional de falta muchas veces de autorregulación de conocimiento y eso significó muchas frustraciones muchas personas mucha rabia mucha pena muchas personas en estado de estrés y yo creo entre otras cosas no y eso hace que nosotros podemos observar en nuestra cotidianidad en el día a día en el transitar por las calles manejando caminando que se ha exacerbado desde mi punto de vista muchísimo las conductas más bien violentas y eso yo creo que pasa por darnos cuenta de que la emoción por ejemplo rabia cuando esto se manifiesta en actos de violencia son no solamente son dañinas para la persona que la ejecuta sino que también causa mucho daño y mucho dolor al entorno claramente claramente todo lado un tema súper interesante que es claro uno como adulto ya viene seteado de alguna manera viene con ese con sus mañas dice hoy este cae bien mañoso pero pero vamos vamos adquiriendo no cierto una forma de relacionarnos con la gente con las personas nuestros familiares de una auto relación también que a veces es bastante distinto una persona otra pero 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 hay un potencial en los jóvenes en los niños yo creo que en las nuevas generaciones de cómo las vamos creando entendiendo sus emociones y canalizando sus emociones a la forma que hemos conversado no yo creo que ahí también hay un hay un área de educación que es vital que es muy importante que la como papá la gente la entendamos bueno es muy importante lo que tú estás diciendo las emociones surgen digamos lo de manera innata de manera espontánea no por lo tanto retomando lo que tú estás diciendo bueno a todos nos pasa y a mí también me pasa que hay cosas que me molestan hay cosas que me dan rabia hay cosas que me dan alegría es decir todos tenemos estas emociones el tema es como yo aprendo a autorregular esas emociones tú lo sabes perfectamente las emociones son un componente esencial el no solamente en el plano de la emoción sino que también en el el plano de la de los de lo cognitivo de los de lo racional y de las conductas o sea cuando estamos hablando de emociones no estamos hablando de algo cero light cero superficial al contrario muchas veces cuando tú estás enojado por ejemplo piensas los pensamientos que se te vienen son desde la emoción desde la emoción del enojo y tendemos a racionalizar para justificar muchas veces el porqué no sé tengo una conducta de rabia y eso termina agrediendo a una persona insultándola estoy poniendo un ejemplo cotidiano entonces el tema de la emoción no es no es un tema menor yo te diría que es fundamental por ejemplo yo con mis años en mi experiencia personal y en mi experiencia profesional observo que los pensamientos de las personas muchas veces están mediatizados de manera importante por la emoción cuando tú tienes rabia frente a algo muchas veces justificamos esa rabia si fui le pegué fui lo insulté simplemente porque yo tenía una emoción entonces comillas la evacué y la expresé porque yo tengo derecho a tener rabia si tú tienes derecho a tener rabia pero lo que no tienes derecho a ofender porque tú estás en un momento de rabia entonces el tema del conocimiento no solamente tenemos que aprender que 2 más 2 son 4 la raíz cuadrada de esto o que las células se comportan de tal o cual manera tenemos que aprender sobre todo a conocerlas para aprender a encauzarlas y aprender a modificarlas y aprender a convivir con ellas pero de manera sana porque son en nuestra cotidianidad la relación interpersonal estoy pensando en relaciones de pareja estoy pensando en relaciones laborales estoy pensando en relaciones sociales claramente lo que está en juego permanentemente son las emociones y cuando yo logro empatizar con alguien cuando yo logro conocerte cuando logramos conversar de corazón a corazón en el sentido emocional eso nos permite también conocer entender mejor no solamente a mí sino que también al otro y eso se llama empatía Fíjate que hay un cambio cultural que es súper importante había como frase slogan que tenemos que claramente cambiar y que viene parte de los papás este tema de los niñitos no lloran por ejemplo que es como como atribuir como se llama emociones negativas al sexo te fija y así podíamos nombrar muchísimas más pero 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 yo creo que por eso digo yo creo que el cambio viene desde los adultos de los papás para que las nuevas generaciones empiezan a entender que no hay una relación de emoción con algo malo o con algo bueno sino que las emociones tenemos que ir las canalizando en su justa medida es un trabajo que requiere de harto conocimiento idea y harta información sobre esto no solamente las redes sino los libros que tú ya mencionabas de Coleman por ejemplo que tiene estos libros repotentes invitar a la gente también a instruirse en estas materias sí sin duda sin duda yo creo que ya cuando se pone este tema de la inteligencia emocional y me parece que el nombre está muy bien colocado porque muchas veces entendemos siempre de los griegos hacia adelante por decirlo de alguna manera si estamos hablando 2500 años fue la inteligencia racional el sinónimo de inteligente como que eso era la inteligencia claro y tiene también por eso pongo el acento en que el conocimiento tiene que ver con la inteligencia racional sí claro la inteligencia racional la capacidad de autorreflexión de pensar yo no lo estoy minimizando simplemente estoy diciendo que el componente del pensamiento racional por ejemplo cuando yo estudio algo que a mí me gusta que me agrada que me siento cómodo que me siento importante estudiando por ejemplo en mi caso psicología cuando yo me relaciono con otras personas es muy importante la relación emocional entonces por eso que inteligencia emocional como el arte de aprender a relacionarnos es decir conmigo mismo con mi entorno y mi entorno amplio naturaleza mascotas animales vida y obviamente que también con los otros seres humanos si tú observas como psicólogos me toca estar trabajando colaborando ayudando a personas que lo están pasando mal dolores penas rabia y cuando logramos avanzar en los procesos terapéuticos claramente estamos trabajando en el plano cognitivo pero sobre todo en el plano emocional las emocionales las emociones mal reguladas desbordadas no bien ponderadas no bien equilibradas tienden a desbordarnos y a cometer actos de ni siquiera la palabra de imprudencia actos muchas veces atroces o horrendos y hay miles miles de casos miles de casos inteligencia emocional tema que hablamos conversamos hoy día en este en esta entrevista junto a mauricio valenzuela valderrama mauricio muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa temas que espero le lleguen muy bien a las personas que aprendan y se vayan cultivando en esta en estas áreas que nos permiten obviamente generar mejores relaciones con los demás y con nosotros son fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida y el país y de la sociedad de todos muchas gracias por la invitación de esta pequeña cápsula ojalá que la gente reflexione también sobre la importancia de esto que tenga una buena jornada mauricio un abrazo grande un abrazo grande para ti y a todo tu público que te sigue a este muy buen programa enfocar las emociones hacia objetivos nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en lugar de poner la mirada en los obstáculos por eso es muy importante aprender a conocernos y saber conducir nuestras emociones que nos permitan lograr nuestros objetivos en la vida los invitamos a seguir junto a nosotros y visitar nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com